Farmacia del Dr. Simi por sexto año consecutivo llevará a cabo la Simi Carrera a beneficio de la Fundación para el Niño Enfermo Renal, la cual contará con la participación especial del grupo guatemalteco Gangster. Estamos realizando la conferencia de prensa de la sexta Simi Carrera, la cual se llevará a cabo el 23 de abril en el Boulevard Cayalá a las 7 de la mañana. La Simi Carrera a beneficio de Fundanier va a tener una distancia de 5 kilómetros o 10 kilómetros para que cada quien pueda escoger qué distancia quiere recorrer. La carrera tiene un costo de 100 quetzales, todos los números los estaremos vendiendo en farmacias del Dr. Simi en la página online de www.ticketbox.com, esta no tendrá ningún costo adicional por lo que solo estarán pagando los 100 quetzales de la inscripción. La expo será el 22 de abril, nuestro kit incluye la playera, medalla, chip, un producto vitamínico. Nosotros somos Gangster y queremos invitar a todos los guatemaltecos a que se unan a esta sexta Simi Carrera que se llevará a cabo el 23 de abril. Así que inscríbanse ya, compren ya su entrada para participar en esta carrera, no falten. Bueno y los esperamos de verdad todos y recuerden que esta carrera está en beneficio de los niños de Fundanier, son todos invitados. Con lo recaudado en la sexta Simi Carrera, farmacias del Dr. Simi donará un porcentaje a Fundanier para poder ampliar su atención a muchos niños enfermos renales en Guatemala.